Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora C.D. Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema la redacción. Como objetivo general, comprender qué es redacción. Objetivos específicos, explicar los fundamentos de la redacción, enumerar las recomendaciones para una buena redacción. Comenzaremos definiendo qué es redacción. Es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógicas y coherentes dentro de un texto. ¿Cuál es el objetivo de la redacción? Componer un texto que logre ser transmitido, que logre transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. En otras palabras, es dar un mensaje adecuado a una población. Entonces, debemos redactar de la manera correcta. ¿Cuáles son los fundamentos para que podamos redactar correctamente? Existen tres. La corrección. Procurar que un texto esté preparado para dar a entender su objetivo principal. Es decir, corregirlo. Debemos leerlo, observar si ortográficamente está bien, que las palabras estén bien escritas, que los signos de puntuación estén correctos. Debemos corregirlo si es necesario. Una vez que lo hemos corregido, podemos adaptarlo. Procurar que el texto sea siempre el adecuado al público. Por ejemplo, no voy a redactar un texto tan sofisticado para niños de cinco años, para niños de seis años. Voy a adaptarlo según el público que necesite leer esa redacción. Después, procedimos a la eficacia. La eficacia es el paso más importante a la hora de redactar, porque debe cumplir un propósito. Por ejemplo, si voy a explicar un tema de matemáticas y tengo que redactar los pasos, lo voy a hacer de la manera correcta, porque quiero que al final mis alumnos comprendan el tema, porque quiero que mi propósito al final se cumpla. Por eso es el paso más importante. El tema, la redacción que usted esté haciendo, tiene que cumplir al final un objetivo. ¿Qué elementos tiene la redacción? Existen dos. Forma y fondo. ¿Qué es la forma? Es el modo particular que el autor tiene para expresar esas ideas. La forma en cómo él las escribe, el orden quizás que tenga para expresar esas ideas. ¿Y cuál es el fondo? Son las ideas que utiliza. La forma en cómo él redacta el contenido para que su público lo entienda. ¿Cómo él desarrolla el tema? Recuerden, dos elementos en redacción. Forma y fondo. ¿Qué recomendaciones debemos de seguir a la hora de redactar? Para empezar, haga una introducción breve. Es importante que sus lectores lean un poco acerca de todo el contenido, acerca de lo que viene a ser el contenido al final. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué idea principal? Entonces la introducción es muy importante a la hora de redactar. Evite frases que aburran y que cansen, porque su lector lo que quiere es aprender. Evite que en la redacción usted sea muy aburrido, sea dinámico, quizás a la hora de escribir, para que su lector se sienta motivado a seguir leyendo. Sin olvidar la cortesía, vaya directamente al objetivo principal. No se vaya directamente de un solo a decir el tema. Por ejemplo, lo que debe de hacer es siempre, sin olvidar ser cortés, introduzca el tema de una manera amable. Sea positivo y emplee frases agradables para comunicar lo que quiere transmitir. Así su lector se sentirá atraído por toda su redacción y sentirá la necesidad de seguir leyendo hasta llegar al final. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.